Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Jungkook de BTS atrapado cojeando en medio del acoso en el aeropuerto, los cibernautas se preocupan por su condición física, tiene un horario apretado antes de su alistamiento. Los vídeos recientes de Jungkook de BTS en el aeropuerto tienen a los cibernautas preocupados por su salud. Jungkook de BTS Big It Music el 28 de noviembre, Jungkook y Jimin de BTS regresaron a Corea desde Japón, tras su partida a principios de esta semana. La pareja inicialmente atrajo la atención durante su partida, mostrando su amorosa amistad mientras los fans se preguntaban por qué irían a Japón. Después de sorprender a muchos al no aparecer en persona en los premios Mama, Jungkook y Jimin fueron vistos llegando al aeropuerto de Incheon y fueron recibidos por los fans y los medios de comunicación. Al principio, parecía que la entrada de la pareja a Corea iría sin problemas, ya que varios guardias de seguridad los rodearon. Desafortunadamente, a medida que los fans se apresuraron hacia los ídolos, la situación se volvió más caótica. Más cerca de la salida, Jungkook de repente mira a su alrededor y hace una extraña caminata de salto durante unos pasos mientras continúa avanzando. Algunos creían que había sido presionado como la razón de su aparente paso en falso, pero los ángulos alternativos muestran que no se hizo ningún contacto entre Jungkook y los fans. Sin embargo, otro clip que está circulando actualmente coloreó el momento con una luz diferente, revelando una posible causa de preocupación. Durante la salida del aeropuerto en Japón, Jungkook fue capturado saludando a los fans mientras él y Jimin se dirigían por el aeropuerto. Cuando se da la vuelta, hay una rigidez notable en la forma en que camina, con Jungkook que parece favorecer una pierna sobre la otra. Supuestamente, este dolor en la pierna no es un desarrollo nuevo. Según un fan que asistió a la sesión de pregrabación de Jungkook para M.Kown a principios de este mes, el artista mencionó que le dolía la rodilla, lo que significa que posiblemente ha estado promocionando todo este tiempo mientras tenía dolor. Este clip, combinado con el de su llegada coreana, tiene a algunos cibernautas preocupados por su salud y con la esperanza de que pueda descansar un poco. Jungkook se alistó el próximo mes, sobre lo que puedes leer más a continuación. Los comentarios. 1. ¿Me estás diciendo que este estudiante de secundaria va a ir al ejército? 2. Sé que a Jungkook no le gusta que lo llamen Rondie, pero no puedo llamarlo de otra manera. 3. ¿Ha crecido, pero cómo se convirtió de nuevo en un estudiante de secundaria? 4. Jungkook a eres realmente un redondo. ¿Por qué eres tan mono? 5. ¿Estoy mirando fotos antiguas? 6. ¿Pero me entristece que se haya deshecho de sus piercings? 7. ¿Qué? Se ve totalmente como una bola de chocolate, tan lindo. 8. ¿Qué raro? Estamos en 2013. 9. Mi Rondie. 10. Está claro que va a ser mono por el resto de su vida. La verdad que Jungkook sale guapísimo y le deseamos lo mejor en el ejército, así que el ejército me refiero a ARMY tienen que apoyarlo, Rata ARMYs. Vamos chicas apoyen la relación de rap mono que obvio Kari le mejorará la raza ahora pues a Jungkook que es nuestro nuevo favorito del canal. 2 PM Taekyeon habla sobre las solicitudes inesperadas que cambiaron su imagen de ídolo. La luminaria y actor de las 2 de la tarde, Ok Taekyeon, profundizó recientemente en un episodio cautivador que arroja luz sobre su viaje de abrazar a una persona más linda. El día 16, el canal oficial de YouTube de Baekjiyong, Baekzetayan, dio a conocer un vídeo íntimo entre bastidores con el dinámico dúo, Baekjiyong y Ok Taekyeon, que previamente había colaborado en el encantador proyecto, Candy in my ears. La revelación sincera de Ok Taekyeon, desde la incomodidad de la reunión de fans hasta las transformaciones inducidas por la pandemia. La revelación se produjo durante una discusión sincera en la que Taekyeon ofreció información sobre la dinámica de las reuniones de fans. Admitió con franqueza que a veces, los fans fervientes solicitan acciones típicamente asociadas con ídolos más jóvenes. Reflexionando sobre esto, Taekyeon compartió, en mis primeros años, los gestos eran sencillos, pero de repente hubo solicitudes de corazones de oso y corazones de bola. Realmente no me gustaba participar en tales actividades. Sin embargo, la narrativa dio un giro sorprendente cuando Taekyeon reveló una experiencia transformadora que ocurrió a raíz del lanzamiento del álbum de 2PM en medio de la pandemia de COVID-19. Elaboró la transición de los eventos de firma de fans a las videollamadas no cara a cara, una adaptación necesaria frente a las preocupaciones de seguridad. El pivote inesperado de Taekyeon, la súplica pagada de los fans provoca una profunda transformación en el estilo de interacción de ídol. Durante este turno virtual, los fans, ansiosos por una interacción más personalizada, comenzaron a hacer solicitudes específicas. Inicialmente vacilante, Taekyeon confesó con franqueza, dije que no podía hacerlo, pero un fan dijo, opa, este es un servicio de pago. Esta revelación sirvió como catalizador, lo que le llevó a reconsiderar su postura. No puedo creer cuánto dinero gastó en mí, admitió Taekyeon, mostrando una nueva voluntad de crear varios corazones a petición de los fans. Este cambio de actitud no solo sorprendió a los fans, sino que también le valió elogios de Baekjiyong, quien comentó, he aprendido mucho. Nunca hago nada que no me guste. Los fans aplauden el profesionalismo en medio de la controversia, otros se comparan con las nociones preconcebidas en idol fandom. La comunidad en línea intervino con diversas reacciones. Algunos elogiaron el profesionalismo de Taekyeon al abordar rápidamente la situación, teniendo en cuenta el potencial de controversia sobre su actitud. Otros trazaron paralelismos con historias de fans que asistían a eventos con nociones preconcebidas, creando un rico tapiz de discurso en línea. Mientras tanto, más allá de sus aventuras en el ámbito de las interacciones con los fans, Ok Taekyeon, que hizo su debut como miembro de 2PM en 2008, recientemente se despidió de su papel de Sin Dos y Ken Hart Beatting de KBS2, poniendo fin a otro capítulo de su versátil carrera en agosto. Él fue considerado uno de los idols más guapos de la industria, una pena que G.Y.P. nunca supo hacer sobresalir a sus grupos masculinos en esos tiempos. Bueno amigos parece que dicen que Baby Monster la ex miembro hasta lo que sabemos a Yeon debutará en Kubo, la verdad que la peor decisión porque Kubo se deshace de sus chicas, mejor hubiera ido a SM, al menos ya la tenía segura. Les dejamos la nota sabrosa. Baby Monster a Yeon visto en Cube Entertainment se está transfiriendo el ídolo? Después de no hacer el debut de Baby Monster, numerosos cuentas afirmaron que vieron a Yeon en Cube Entertainment. ¿Qué está pasando? Se rumorea que Baby Monster a Yeon se transferiría a Cube porque los fans están de acuerdo con eso. En las comunidades en línea, a Yeon, miembro del nuevo grupo de chicas de YG Entertainment, Baby Monster, se convirtió en el centro de atención después de que los cibernautas y los fans coreanos revelaran su estado reciente después de su descanso temporal debido a problemas de salud. El 27 de noviembre, salieron numerosos relatos que testificaban que recientemente vieron a Ayeon visitando Cube Entertainment en medio de la noche. Aunque ninguna foto podría demostrarlo más, un usuario de internet escribió. Así que acaba de irse? Ha habido muchos casos como ese, así que esto parece creíble. Cuando Baby Monster firmó con YG Entertainment, ser visto en otra compañía provocó inmediatamente un rumor de transferencia. Además de eso, el rumor se dio a conocer a tiempo para el debut oficial del grupo de chicas El 27, en el que no participó para recuperarse. Al ver esta noticia no confirmada, los fanáticos del K-pop expresaron opiniones divididas, pero sorprendentemente, muchos de sus partidarios querían que dejara YG y se transfiriera a Cube en su lugar. Uno de los factores se debió al debut bastante flojo de Baemon con su canción, Backed Up. Cuando se lanzó, los fanáticos de la música frunció el ceño de la decepción, describiéndolo como ocuado y barato, incluso llamando al grupo un knockoff flat pink and to anyone. Otra razón por la que los fans quieren que esté en Cube es por su tratamiento especial a sus artistas, a diferencia de YG. En consecuencia, ambos son notorios por el maltrato de los artistas, pero comparando los dos, YG solo da a sus grupos de chicas como Blackpink uno regreso al año, o peor aún, ninguno. En cuanto a Cube, son conocidos por su tratamiento de princesa, especialmente por sus artistas populares en el pasado como Yuna y Shojin. Los cibernautas creen que la etiqueta puede empujar más a Ayeon a convertirse en un ídolo de primer nivel, a diferencia de YG. Por otro lado, hay fans que refutaron esto y transmitieron su consejo a Ayeon de huir de la compañía y nunca mirar hacia atrás. Ayeon se sienta fuera del debut de Babymonster debido a problemas de salud. El 15 de noviembre, YG Entertainment anunció que Babymonster debutaría como un grupo de seis miembros sin Ayeon debido al problema de salud de Ayeon. Inicialmente, la compañía declaró que, por razones personales, dejaría el grupo y continuaría siendo una aprendiz que podría unirse a ellos de nuevo, más adelante. Pero después de que los fans y los cibernautas criticaran a la compañía debido a las noticias repentinas dos semanas antes de su debut, YG hizo un informe de seguimiento, aclarando que Ayeon sigue siendo miembro de Baemon. Pero se quedará fuera de las actividades de debut del grupo debido a sus problemas de salud. Como se dice que Ayeon es el miembro y centro de identidad de Babymonster, se lamenta que hayan debutado sin ella. La frustración aumentó aún más después de que el equipo no impresionara a la escena musical con su canción, Back-Trap debido a la supuesta falta de ingredientes clave, como tener una cara y una presencia memorables como Ayeon. Comentarios. 1. Cuando tenda YG aquí mismo. 2. ¿Quién? ¿Dónde? Cube. ¿Le ofrecieron más dinero? 3. ¿En serio? Sería divertidísimo si realmente terminara allí. 4. Esto me recuerda a Deo que va a Cube. 5. ¿Por qué Cube? ¿Tienen siquiera una unidad de debut para un grupo de chicas? ¿No se están preparando para el debut de un grupo de chicos? 6. Ella pudo debutar pronto con YG, pero prefiere ir a un lugar donde no sabe cuándo debutará, y no puedo creer que eligiera el Cubo de todos los lugares. 7. ¿Y Cube ni siquiera puede manejar Lixum, verdad? 8. ¿Cubo? ¿Ni siquiera planean tener un próximo grupo de chicas? No. 9. ¿En serio? Si esto fuera cierto, no tendría sentido. 10. Sin embargo, todos los ídolos de Cube están siendo llevados por Jon So Jeon. 10. YG parece que no piensa bien, o bien es que a la chica la han espantado o bien que otra chica pagó por su sitio, no sabemos en sí las cosas, quizás a lo mejor Jenny tuvo algo que ver, hay tantas cosas que yo pienso, que pueden ser una de las cosas que ha hecho que esta chica no esté ahí, pero creo que no es algo normal ni problemas personales, si es la más famosa antes de debutar, es la Siel, la nueva Jenny, no tiene sentido amigos, algo ha pasado, y creo que tiene que ver Blackp...